¡Gracias por ver el video! ¡Joder, qué mierda, Dios mío! ¡Qué mierda, Dios mío! ¡Qué mierda, Dios mío! Y luego, la verdad es que con el motor ese que le has puesto, el centro de gravedad, pues has tenido que poner toda la batería más atrás. ¿Cómo se llama este avión? No sé cómo le gusta. ¡Scut! ¿Scut? ¡Sí! Como si fuese un perro. ¡Scut! ¡Ven, toma, ven! ¡Ven, ven! ¡Es una perro! ¡Sí, señor! ¡Quieto! Esto es muy nervioso, cabra loca. ¿Serás que se podría haber hecho con esa madera un velérico en condiciones...? Pues no, los veléricos ya tienes. Un sobresalto. Aterrizaje. Bueno, ya he aterrizado. ¿Se ha soltado la bancada? Sí. ¿Qué solo es eso? Además, la rueda está allá. ¡Oye!